Buenos días, pues me encuentro saliendo de San Luis, ya van a ser las 9, hasta ya hoy me han dicho que son 3 horas o 3 horas 20, pero vamos con fe. Ya me encontré con esto, Chacas está a 20 kilómetros, el túnel nuevamente a 50, silla a 90 y Carhuaz a 100. ¿A dónde está mal acá? ¿Y por acá a dónde llego? ¿A dónde podría llegar por acá? Claro, llegas a Yungay y en Yungay preguntas cuál es la carretera de Paracarás o este barco. Ah, sí, sí puedo llegar por acá. Sí, sí llega. Muchas gracias. Sí, sí llega. Sí, porque acá me sale que sí puedo llegar y como la señora decía que es no. No se puede engañar, no estás hablando con una locura. Yungay, de aquí llegas a Yungay. ¿En cuánto tiempo llegas? Están buscando la laguna de San Luis. ¿Conocas esta laguna de San Luis? No, recién voy a conocer. Ahora lo vas a preguntar. Muchas gracias. Ya, ya está, te vas preguntando, preguntando, pero de aquí ándate hasta que encuentres una vía de volvear a la izquierda. Ya. A la derecha no. A la derecha no. A la izquierda. Y acá más o menos, ¿qué es cierto? 15 minutos, ellos ya están listos. Ah, ya. De frío. A la izquierda, no te va a decir por la derecha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Este es lo que yo estaba buscando Um, lan de tiempo ¡Crotta! Pero que buen día. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá no te vayas a caer, eso, ajá. Me dio hambre. Y dime tú, si no quisieras tomar un desaviso así. Espera. Así. No sé si se notará. La estrella de la vida. Ahora sí nos vamos. ¿Qué dices tú? Pasamos. Y tú. Y yo. Vamos con todo. Para eso venimos, ¿no? Oh, 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 oh. You ready? You ready? Ah. ¡Epa! 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 ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! la mare no 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 con la puta mare no 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 ¡No, no, no! La vida me pone pretextos, no, pretextos no, me pone problemas, obstáculo, pero no se lo voy a dar el gusto y vamos a seguir lo que me acaba de pasar es que el palito donde está mi cámara pues se acaba de romper. ¡No, no! ¡No, no! Mira que hermoso es cuando está lleno de árboles, mira esto por favor. mira guau qué bonito qué bonito aún de los zapatos ya mí me mira mira qué tan hermoso es nuestro país o sea mi país mira lo que tiene qué hermoso parece que hay una laguna ah espera 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 no te vayas a caer que ya rompiste la cúpula y el palito el palito de la gopro aunque el palito de la gopro no se hizo en la caída creo yo y es una laguna o es que es su piscina de lo que vivían antes de que es vaya parece que hay peces o de repente vi tomar estamos llegando a Santa Cruz acá es donde vamos a volar hacia la izquierda para poder pasar por de Huascarán nuevamente era por acá y nos fuimos y al parecer sigue la trocha y nos fuimos 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 Aún sigo siendo trocha, hola, eso es el famoso yukukai, vamos a tratar de buscar algo de comer, porque aún no he almorzado, no he almorzado, pero qué bonito, pues qué bonito que me encontré con una familia justo en la cumbre de Huascarán, y me preguntaron de por qué estaba viajando solo, pues le dije que me gusta viajar así solo, porque me gusta, a mí me gusta, disfruto cada viaje, pero no es que no quiero viajar con alguien, o sea, si se da la oportunidad, lo voy a hacer, no hay ningún problema con eso. Buenas tardes, disculpe, por acá habrá el cajero o agencia de Coyabá, continental, 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 al final se empieza, en el banco, en el quinto, pasando, 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 muchas gracias, aló, viejo, escúchame, estoy instalado, acá a dónde me voy a ir, y ya, Villa Sucre, ya, pero escúchame, acá no hay, no hay agente ni, ni cajero, no sé, escucha nada, ya, 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 ya. Chau. Chau. Acabo de llegar a la central hidroeléctrica Cañón del Pato, es una central de generación de energía eléctrica ubicada sobre el río Santa, en el departamento de Anca, en Perú. Es uno de los más aportantes energéticos del país, Cañón del Pato, tiene una importancia vital para el desarrollo del Perú. Nos quedan todavía 20 minutos de viaje. Estamos en Guayanca. Dicen que están celebrando carnavales. Hay una yunza. Chis. Disculpe, ¿qué es lo que tienes que comer? Brote, nada más. Díganme, ¿este lugar cómo se llama? ¿Y acá hay hostales? Ay, ay, muchas gracias. O sea, la ciudad es demasiado pequeña, que creo que hay dos o tres hostales. Entonces, voy a ir a preguntar si hay compuachera y si hay todavía habitaciones. Pero, me mandan acá, que es el más grande al parecer, que se llama La Esperanza. Y acá, Ambo Marca, una cosa así. Bueno, buenos días. Me quedé en la casa de acá. No, no es un hostal. Y, nada, ya amaneció. En estos momentos voy a salir y seguir con mi destino aquí Cajamarca. ¿Vale? No. Gracias por ver el video.